La marcha de Rosa Benito de Telecinco o el silencio de Rocío Flores sobre el nuevo documental escuece en Mediaset y si ya de por sí Rocío Carrasco consigue audiencias muy malas con en el nombre de Rocío, si no hay réplica, si la otra parte no dice nada, si no hay nada de alboroto, la docuserie está herida de muerte para siempre. En Sálvame son conscientes de ello, de ahí que las palabras de Rocío Flores, que se colaban esta tarde en el directo de Sálvame, diciendo que no ha visto ni va a haber en el nombre de Rocío, ya que ella ya ha sido una vez la protagonista y no le ha hecho demasiado bien, provocasen una furibunda respuesta por parte de las dos presentadoras hoy en el programa. No obstante, Antonio Montero les quitaba la razón, llevándole la contraria a Adela González y a Nuria Marín, que decían que está en su derecho de no hablar del tema, pero que entonces, ¿de qué va a vivir? Respondiéndoles a Antonio con una visión bien distinta, sentenciando, te digo una cosa, yo la veo bien y creo que en este momento de su vida tiene claro que va a dejar atrás todo lo que no le hace bien. El qué, le preguntaba rápidamente Nuria, pues todos los conflictos que le dan dolor de cabeza y creo que hace bien, respondía el colaborador señalando que en el nombre de Rocío no causa más que odio y dolor y que su hija Rocío Flores hace bien en no prestarle ni la más mínima atención a ese tema.